¡Aguá! 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 Caminando yo aquí de red A tu lado en mi bicicleta ¡Aguá! 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 Gracias a mi gente sonrió Al vuelo después del sexo Y le toco cadenas ¡Aguá! ¡Aguá! que no quiero vivir sin aire, que no quiero vivir sin sol, que no quiero condenarme la condena, la busquero, que no quiero vivir sin aire. Que no quiero vivir sin sol, que no quiero condenarme la condena, la busquero, que no quiero vivir sin aire, que no quiero vivir sin sol, que no quiero condenarme la condena. Que no quiero condenarme la condena, la busquero, que no quiero vivir sin sol, que no quiero condenarme la condena. Un aplauso para usted. Gracias.